...de las diversas universidades, de los diferentes medios de comunicación que participan en este conversatorio, es muy importante para el Senado de la República este esfuerzo en el marco del pagamento abierto que en el Senado de la República construimos bajo el liderazgo del senador Ricardo Montreal. Quien junto con el secretario de Hacienda Arturo Herrera preside de este evento. Fundamental es discutir, analizar, entender el contexto de lo que se construye en los primeros pasos de la Cuarta Transformación. El objetivo es muy simple, lograr para México, para los mexicanos, la justicia tributaria y un equilibrio entre la justicia distinta. Ese es el eje central. El propósito que ha marcado el Presidente de la República y que acompañamos en el Senado de la República ha sido lograr que el poder económico tenga un lugar fundamental en el desarrollo de nuestro país, pero que esté separado del poder político. que el gobierno y sus entes, que los poderes públicos, le sirvan a la nación. Y esos son los pasos de la Cuarta Transformación. Por eso, conversar, dialogar, discutir, analizar, discrepar, es parte de la vida democrática actual. Por ello, este esfuerzo de dos días nos va a permitir entrar en ese escenario. Señor Secretario, gracias, bienvenido. Señor Coordinador, gracias por impulsar, junto con la Maestra Eugenia, que es miembro de la Comisión de Hacienda, con la Maestra Maribel, que también es miembro de la Comisión de Hacienda, los compañeras, compañeros, los académicos, el señor diputado, perdón, señor senador, Daniel, también que nos hace el favor de acompañar, señor Procurador. Este es un esfuerzo colectivo. Por eso, agradecemos su presencia, la importancia que le dan, sobre todo de cara a lo que será la presentación en septiembre del paquete económico porque en el Senado, revisaremos en conferencia con Cámara de Diputados la Ley de Ingresos. Justicia tributaria, concluyo, justicia tributaria significa que paguen más los que ganan más y que paguen menos los que ganan menos. Es simple. Y justicia distributiva significa que alejados de la corrupción, del abuso del poder, del saqueo, los recursos lleguen al pueblo. Y que se atienda la prioridad que en el Plan Nacional de Desarrollo y las aspiraciones sociales se tienen. Que no sean caprichos de quienes gobiernan en el orden municipal, estatal o federal, la forma en la que se destinen los recursos públicos. Como dice el Presidente de la República, la mejor estrategia de planeación es la estrategia común de la aplicación del gasto. Así es que yo estoy convencido, como Presidente de la Constitución de Hacienda, que desde la Secretaría de Hacienda se aplica esa política de sentido común para que el recurso se distribuya legislativamente para impulsar, más allá del crecimiento, el desarrollo que anhelan los mexicanos. Muchas gracias, señor coordinador, gracias por permitirnos este esfuerzo y por alentar el Parlamento abierto como hoy se refleja en este conversatorio. Bienvenidos, bienvenidas, muchas gracias.